Música Muy buenas amigos de Musicópolix Hoy vamos a hablar sobre guitarras de 12 cuerdas y la principal diferencia que hay entre la de 6 y la de 12 Que como podréis entender, pues está ahí La guitarra de 6 cuerdas tiene 6 cuerdas, ¿de acuerdo? Y la de 12 tiene 12, pero ¿cómo son esas 12 cuerdas? Bueno, es como la de 6, pero realmente son cuerdas dobles Es decir, tenemos 2 primeras, 2 segundas, 2 terceras, 2 cuartas, 2 quintas y 2 sextas Y estas van octavadas, ¿vale? Es decir, en la guitarra normal tendríamos el Mi, La, Re, Sol, Si y Mi Y en la de 12 tenemos, aparte de esas, un Mi octavado La diferencia con el La igual El Re Y así hasta el Mi De esa forma se consigue, pues ese sonido que parece como un pianito, ¿no? Podríamos decir Música Y a la hora de pulsar, que hay mucha gente que nos dice No, pero al pulsar 2 cuerdas La pulsación es exactamente la misma Música Lo que sí que hay que acostumbrarse un poco con la mano derecha a la hora de arpegiar Y al hacer ritmo, pues bueno Música Y suelen tener un poquito menos de volumen con la guitarra normal Porque al final es la misma caja con más cuerdas Pero bueno, para adornos, arpegios y demás Es una guitarra que va increíble Y que puede ser muy resolutiva según qué cosas De hecho hay un mogollón de canciones como Hotel California de The Eagles Wish You Were Here de Pink Floyd, ¿no? Que son esas melodías típicas Que conocemos Y que se graban con guitarra de 12 cuerdas Para darle ese tono Como siempre os decimos Pasaros por aquí Porque siempre tenemos algunas Y un rango de precios por de todo Desde 200 y poquito 300 Hasta 500, 600 A donde queráis llegar Y así podéis probarlas Verlas Y haceros una idea de cómo suena Y cómo es una guitarra de 12 cuerdas Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!